¿Qué es la Universidad Complutense de Madrid? Obviamente en Europa, en la Universidad de Salamanca, un posgrado sobre el tema de ciencias políticas igualmente. Y Manuel Rodríguez, quien fuera parlamentario, sociólogo, titulado en nuestra universidad y en la Universidad von Humboldt de Berlín. El tema de esta semana entonces ya los hemos señalado, las primarias. Gracias. 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 Gracias.